Más amigos y más amigas para la mesa de diálogo que se viene a continuación. Ya llegó la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre, a quien le agradezco mucho siempre su generosidad, su paciencia y que esté dispuesta a hablar sin censura. Senadora, ¿cómo le vamos? Buenas noches. Hola, Vicente. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Me da mucho gusto estar otra vez aquí. Gracias. También saludo a la doctora Elisa Godínez, doctora en Antropología y profesora de la UNAM y amiga de esta familia sin censura. Elisa, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Vicente. Buenas noches, senadora. ¿Cómo están? Y a la audiencia. Buenas noches. Un abrazo y también saludo al querido Jorge Armando Rocha. Rocha le informa en sin censura de lunes a viernes a las 2 de la tarde y el maestro Jorge Armando Rocha ya también está listo para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Estimado Vicente, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias, estimadas compañeras. Aquí listo ya para escucharlas y entrarle al análisis de todo esto. Solo porque lo escuché. Ahí te encargo, mi querida Elisa, que cuando nos ayudes con tus participaciones, nos pegues de gritos porque está un poquito bajo tu audio en comparación a la senadora y a Jorge Armando. Bueno, iniciamos. ¿Qué pasó en el Senado? Senadora, ya la verdad, los del PAN lo mencionábamos en la mesa anterior. ¡Qué cochinero! ¡Qué circo! Cuando no es Yulen Rementería, es Xochitl Galvez, es Lili Tellez. Y ahora, con un gritoneo espantoso y con este show de darle el detector de mentiras, que por cierto, elegantemente les pone un coscorrón el secretario de Gobernación. ¿Qué onda, senadora? Pues pasa lo de siempre, lo de todas las sesiones, Vicente. La estrategia del PAN fallida porque no tienen argumentos, mienten deliberadamente, entonces su estrategia es hacer circo. Es el circo, es el montaje, es todo el tiempo. A mí me parece, después de escuchar a Lili Tellez y de ver el día de hoy a Kenia, que ellos, en lugar de prepararse para las sesiones como los senadores y senadoras deberíamos hacer, estudiar, revisar, etcétera, lo que hacen es tomar clases de actuación. Malas, por cierto, porque son muy fingidas, son así como que demasiado estridentes para un teatro agradable para la gente. Entonces, eso es lo que pasó hoy ante la comparecencia del secretario de Gobernación en el marco del análisis de la glosa del informe. Que, bueno, quedan muy en ridículo porque además se ponen a decir cosas que ya estaba escuchando tu mesa anterior, hablar de la violación de derechos humanos, hablar de los miles de desaparecidos, hablar de los miles de muertos. Oye, pues con qué autoridad moral. Y entonces Xochitl se pone con sus letreros para salir en la tele y pues hoy le sacamos los letreros de Vox y que Vox es el PAN. Entonces, pues ya, ya nos hartan. Hoy, precisamente, que también a la comparecencia acudió Alejandro Encinas, recordábamos cuando él era senador y cómo, siendo opositores, el grupo parlamentario de lo que hoy sería Morena, eran opositores y siempre había estudio, siempre llegaban, ahora sí como diríamos por acá, con todos los pelos de la burra en la mano y llegaban con argumentos preparados, no con teatritos, ridículos y gritería. Eso es lo que pasa ahora. Es una, claramente, una oposición moralmente derrotada. Y no solamente los deja en ridículo el secretario de Gobernación con decirles no aceptamos canonjías, regalos en este gobierno, ya no es la misma cosa de antes, somos diferentes, sino que además en su discurso, y senadora, le pregunto si esto es lo más importante que deja el secretario de Gobernación, dice que México no merece atravesar por un clima de crispación, exhortó a la construcción de acuerdos por el bien del país, de hecho, invitó a los senadores de la oposición a dejar de un lado las diferencias ideológicas, aunque siempre reconociéndolas, pues consideró que nadie es dueño de la verdad absoluta. El secretario de Gobernación con la bandera blanca y digo, quedan en ridículo esos que van con toda la beligerancia, con toda la mala onda, ¿no? Bueno, mira, les puso una exhibida fabulosa porque además le respondió cachetada con guante blanco, en todo momento se mostró cordial, en todo momento los desmintió, fue desmintiendo una a una de sus mentiras, pero lo hizo con suavidad y llamándolos a la cordura y al diálogo, cosa que no auguramos que suceda, porque, mira, además llama la atención porque es la hipocresía, porque en la tribuna se ponen como locas, ¿verdad?, y a gritar y dicen, pero ya después en corto se le acercan a decirle que ellos van a jalar y que ellos van a trabajar y que ellos están aquí para ayudar, o sea, en corto. Igual que García Conejo del PRD se paró a defender al indefendible gobernador de Michoacán, su hermano, por cierto, y después va en corto y le pide perdón. Entonces es pura hipocresía, es lo mismo, es lo mismo, es pura hipocresía para que la gente los vea actuar y por atrás hacen otra cosa. Yo voy a hacerte esta pregunta, Elisa, y es en serio. ¿Qué de plano en el PAN, senadores como Kenia López Rabadán, como Lili Tellez, como Yulen Rementería, de los que más o menos tengo claridad que escuchan al personaje, este asesor, el tumbaburros, ¿sí se han creído que con estos teatros, con estos circos, llegarán a algún lado, más allá del basurero de la historia? Te lo había preguntado en algún momento, lo había puesto sobre la mesa, en alguna mesa de diálogo, pero pareciera que van de tropiezo en tropiezo. Súmale que Marco Cortés va que vuela para reelegirse en la presidencia del PAN. El PAN, creo yo, es lo mejor que le está pasando a la cuarta transformación, así como lo están haciendo. Vicente, yo creo que tienes razón. Yo ya lo había comentado contigo en otras ocasiones, y bueno, aquí con los compañeros de la mesa, específicamente la semana pasada, que un poco, bueno, cada semana estamos viendo esta actitud tan, lo que decía yo la semana pasada, muy penosa. O sea, a mí me da vergüenza ajena, porque yo creo que podrían tener un mejor nivel, pero pues se conforman con ser unos payasos, ¿no? Justo ahora que estaba revisando los temas que íbamos a platicar hoy en esta mesa, me acordé como de esa caricatura del coyote y del correcaminos. Entonces, estos del PAN son como el coyote. O sea, se creen que están haciendo un superplan para así dinamitar y para verdaderamente ir tras el correcaminos, y la verdad es que todo les sale mal. Y van una tras otra, pero además, como tú dices, o sea, pareciera que no se dan cuenta de lo ridículos que se ven. Y luego lo que decía la senadora también es como muy notorio en términos de lo... A ver, de lo ridículo. O sea, hacen el show y luego van y piden perdón y, o sea, se le acercan y todo esto. Bueno, ¿eso qué te dice? O sea, ya lo decía la senadora, hay una actitud superhipócrita, pero yo creo que hay gente que además es muy básica. Y no lo digo con ganas de ofender, ni mucho menos, pero este señor Rementería, por ejemplo, y demás, pues son gente que tú la ves leer en la tribuna o el comunicado de ayer y demás. Y de verdad creo que les cuesta trabajo. Yo no... Digo, no es que lo subestime. Sé que estarán jugando ese papel que seguramente les dirán algunos asesores, tienes que hacer esto y aquello. Pero sí creo que es gente muy limitada, ¿no? Y bueno, para nosotros mejor, ¿no? Pero pues peor para ellos, porque como te digo, son como el coyote y el correcaminos. No les salió. Oye, Elisa, Jorge Armando Rocha, me dicen, oye, ¿por qué siempre hablas de los mismos? Pues porque no recordaré muchos otros nombres de los senadores. En ese nivel están en el PAN. Me recuerdo de Josefina Vázquez Mota, a quien sigo esperando que dé claridad sobre los millones que le dio el gobierno de Peña Nieto para su fundación Juntos Podemos. El hermano del gobernador panista de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, de nombre Ismael. La güera Reynoso, pero son ese grupillo. De ahí en fuera, pues no hay más. No, no, en definitiva. Digo, por lo menos los que salen todas las semanas haciendo un escandalito son estos. Y los demás, bueno, pues no aparecen como bien dices. Y yo lo que veo es que no es solo el fracaso que tienen en intentar hacer estos montajes cada semana, estas cosas tan ridículas, sino que en general van dando tumbos en otros aspectos. No me quiero adelantar, pero bueno, ahí tienes esta reunión de X González con Marco Cortés y de Hoyos, que son como, no son propiamente, bueno, Marco Cortés sí es del PAN, pero entonces están buscando desesperadamente, creo yo, como revivir algún muerto por ahí, se estarán adelantando al Halloween o algo, porque no les ha salido bien nada de lo que se han propuesto. No quiero decir con esto que no debamos de preocuparnos por lo que eventualmente puedan hacer, o lograr, ¿no? Pero yo por lo que veo, pues están desfundados. Así es, de hecho hay una fotografía, bueno, varias fotografías de ese encuentro. Me parece muy significativo que pongan a Marco Cortés al centro de esta reunión. Por ahí debemos de tener la fotografía, compañeros. Jorge Armando Rocha dice, Marco Cortés, me reuní con Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter para platicar sobre la importancia de fortalecer a la sociedad civil y trabajar en conjunto para enfrentar las batallas próximas, así como construir un México más plural, más democrático, con mayores oportunidades para todas y todos. No sé si lo tengamos por ahí, compañeros, la fotografía. Por su parte, Gustavo de Hoyos Walter, me llamó mucho la atención, representando así por México y en unión de mi colega, dice Claudio X González, nos reunimos con Marco Cortés, reflexionamos sobre los desafíos de los procesos electorales de los próximos años. Trabajaremos en la construcción de un México ganador que brinde oportunidades de prosperidad para todos, mi querido Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, ¿estás por ahí? Sí, me estoy escuchando ya. Vicente, estimado. Sí, ahí te escucho. Sí, ahí te escucho. Bueno, yo creo que por un lado el PAN se está achicando y también por el otro se está privatizando. En esa fotografía tendría que estar en el centro Claudio X González, como el jefe de CIPOR México, el arquitecto de esta unión entre el PRI-PAN-PRD. Ya les tiró línea, ya les dijo que no, ni se les ocurra participar en la trampa de la revocación de mandato. Ya vimos cómo está la popularidad de López Obrador. Ya vimos cómo en Iztapalapa la gente se volcó en torno al famoso JETA del presidente. Entonces, claro, el PAN está entregado, está buscando un salvavidas en la iniciativa privada. Claro que siempre ha sido un partido cercano, como desde el centro derecha, hacia los empresarios. Pero estamos observando cómo está buscando aliados de donde se pueda y como se pueda. Por eso tiene ventaja Claudio X González. Puede doblar hoy en día Claudio X González al PRI-PAN y PRD. Son tan pequeños estos partidos por sí solos que los dobla y los organiza y les ordena, les tira línea. Y también ha perdido el PAN en términos territoriales. El 6 de junio perdió dos gubernaturas importantes. Pierde Nayarit, pierde Baja California Sur. Apenas alcanza a retener Querétaro y Chihuahua. Pero también comentar que la propia senadora PANista, a la que hace referencia, Vicente, porque es de las voces estridentes, pero cuando menos da nota porque, bueno, hasta haciendo el ridículo uno puede dar nota, ¿no? Y en ese sentido, pues dice que son tres años de pesadilla, tres años de destrucción de las instituciones. Y yo creo que tiene razón en el término de la pesadilla para ellos y para ellas. Sin duda están viviendo una pesadilla. Se les ha hecho eterno tres años porque imagínense vivir plegados al poder presidencial. Se acomodaban muy bien ya fuera el presidente del PRI o fuera el presidente del PAN. Pero imagínense si ellos viven tres años de pesadilla. Lo que nosotros, nada más para poner de ejemplo Acción Nacional, lo que vivimos 12 años del PAN en el gobierno con Vicente Fox, los amigos de Fox, lo que tiene que ver con Marta Zagún, vamos México, todos esos fraudes, los hijastros de Fox, los de Riviesca, y no se diga con Calderón, cómo se alió con el crimen organizado vía García Luna, lo que tiene que ver también con las prisiones federales, esos contratos lesivos que nos dejaron y que vamos a seguir pagando por generaciones, incluyendo ese panismo que votó en favor del FOMAPROA. Todos estos agravios acumulados, pues sí, ahí tenemos a Felipe Calderón que es tuitero hoy en día y que no tiene calidad moral. En ese sentido, el PAN se ha achicado, insisto, está buscando alianzas de donde se pueda y sabe que es muy débil por sí solo. Entonces, tenemos una oposición que está bastante debilitada y que va a buscar de donde se pueda. Ahora, lo que no podemos dejar de señalar es que estos aliados son poderosos en términos económicos, tienen una capacidad, diría yo, hasta corruptora. y ahí están incidiendo en las redes, en los debates, simulando, pero, por ejemplo, Kelia López-Rabadán termina diciendo en su postura ahí en tribuna, señala, resiste México, bueno, no nos representa a millones de mexicanos, eso de resiste México, no hablan a nombre de México, aunque quisieran hablar a nombre de México. Hasta ahí la dejo, por lo pronto, estimado Vicente. Pues, qué duro lo que dices, Jorge Armando Rocha, senador.